Tus labios besan, bebé no digas que no, si solo somos tú y yo, y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Bebé no digas que no, si solo somos tú y yo, y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Señora la poderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba, tremenda dova, solo un beso y calienta la alcoba, se me pega y me soba, no se incomoda, la baby es una pantera, yo soy su casanova. Escápate conmigo, porque no hayan testigos, si te preguntan dile que soy tu mejor amigo, yo quiero un beso, tú quieres castigo, sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo. Escápate conmigo esta noche, bebé, no quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios besas. Es que yo quiero un poco más, de tu rica desnudez, es que el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar. Es el que yo quiero probar. Ozuna, mi mente descontrola, y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola. Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora, si le fallo, que tranquilo, porque no se enamora, tranquila. La vida conmigo te la vacila, que no he visto otra baby de tu liga. Esos besitos que me dan ganas, de amanecer contigo todas las mañanas. Escápate conmigo esta noche, bebé, te quiero comer, eso me va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios besas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo, y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo, y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Señorita, es sencillo, todos lo hacemos por ustedes. Monte Poderoso, W Ozuna. 40.000 records.